Ormeroico, Ormeroico, si te quedaste sin diamantes como yo te dejo en la descripción el primer link para que vayas a conseguir más diamantes extras, es totalmente fácil, ya saben, corran, vayan, diamantes gratis, que locura! ¡Suscríbete al canal! Nos van a ganar los de los tirolesa, no, 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 no hay tirolesa, tranqui, eso, lo mismo dijiste en la partida anterior y la juego de la puta madre, pero no digo nada, pero no digo nada, pero no digo nada, pero confía en 24 minutos, 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 confiar es bueno, pero no confiar es mejor, oye gente, ah no, parecía, 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 No me parece que este chico sea muy listo Oh, vale, le he decidido, pero junto ayer con Sensei hemos conversado y creo que vamos a tomar la decisión de ser padres Está bien, pe, ya era hora, mierda ¿Cómo que ya era hora, huevo? Haga la amarración, Sensei, dame cinco hijos, concha, se me amanece sin plata ¡Ja, ja, adoro los finales felices! Cuando se vio ganar plata, tenés que... ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora que Sensei es streamer, Sensei me va a mantener, concha, se vale ¡Ah, no por eso! Ahora quiere, ahora sí quiere hijos, ¿ah? ¡Aja, se mamó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí ven acá! ¡Aca! ¡Aquí te vas, siempre te vas, bebé! ¡Para qué te digo que no se hiciste! ¡Ya vamos, vamos, vamos! ¡Dale, tenemos que rusharle, ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, cuánto pericieron de este twist! ¡Ahí, no me vean ahí, ah! ¡Vamos, entonces! ¡Vamos! ¡Vamos, otro! ¡Vamos, otro! ¡Ahí, le salieron! ¡No, no haces un pulso! ¡Que da uno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Son de vinos, ya que en la región de Tremón, ha traído otra vez la incubadora de vinos y está preciosa, mano! ¡A este mensaje! ¡Cati acarreando a Luis Sensei Golén! ¡Ah, pero anoche, quién no acarreaba! ¡Paso! ¡Madre! ¡Ah, pero anoche en la cama, quién acarreaba! ¡Tabi Z, te pegas! ¡Ah, vente! ¡Jejeje! ¡A mí se me hace querer, Madi! Venga, venga, venga Eh, Capi Puta, Capi Le rompí toda la cabeza, loco Nooo Yo estaba llegando Lo maté, lo maté, lo maté Te vengué, papi, te vengué Es mi venganza, Spanky Mataron a Capi porque si, ah Si, que era un puto, esa es la escuadra de golen Vamos, hay que matar a papi Al más débil, al más débil Y nos encontraron a Sensei Escucha, estúpida, te escucho todo lo que dices hoy Oh, te amo Hola Te amo Oye gente, que te, que te El medio, el medio Gole, donde matamos A Capi Nunca se olviden de mi Algún día regresare Era uno lo más creo, ah Esperemos O chapo otro carro Si, va Que pesado eh Estaba diciendo Buena golen, era una lo más Lista, lista, lista Creo que vamos bien, vamos muy bien Uy, gente, que dicen, que dicen Cazacamper, Cazacamper Ya la mataron, la mataron No, no, están arriba AYO, AYO, AYO AYO, AYO MURIO, MURIOR TUMBADO 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 VEN CALAMARDO HAN SUPERADO A TI MISMO No, tumbe a uno acá Veo contigo, veo contigo Tengo uno acá Es uno, es uno Murió, murió ¡Qué premio doble! ¿Dónde? 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 Me rompí la cabeza Le rompí la cabeza, le rompí la cabeza Le bajé más o menos 100 ¡Uy! Ahí está la... ¡Golín! ¡Mira la robación! ¡No, le rompí la cabeza, mira! ¡La ganamos, locos! Otro trabajo bien hecho, señor jabón ¡Oh, me tiré bien, huevón! ¡Mira, hola! ¡Oye, puto, se lleva mi tele, cabrón! ¡Aquí hay escopeta, chalo! ¡Aquí hay escopeta! Ahí te lo dejé ¡No, eres un payaso! ¡Esto es enserio! ¡No, se recupera, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que hacer viciar! ¡Está que me da pared, cabrón! ¡Su madre! ¡Está que lo cachas bien, vale! ¡Está que lo cachas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Gabisita no ríndete! ¡Gabisita no ríndete! ¡Poda! ¡Uh! ¡En su cara, huevón! ¡En su cara! ¡Cabón! A lo que nos enteramos, Gabisita lo dejó hoy ¡Ah, Gabisita lo dejó a Capi! ¡Ajá! ¡Poda, vago! ¡Sí, me dejó, dice! ¡Uy, es ni Nayara, ni Gago! ¿Qué está pasando, chalo? ¿Cuál es el problema? ¿O qué fue, Gaby? ¡No, no! ¿No responde la huevada o cómo es? ¡No me creería si te lo dijera! ¡Ya, está acá! ¿Es en Borlís? ¡No, no, no! ¡Está acá, está acá! ¿Dónde están ustedes? Muy bien ¿Me derruchamos, hijas? ¡Pebra! No sé a cuál ir No sé a cuál ir Espérate, espérate Son dos distintos, eh ¿Dónde están, ah? Están arriba Es que estamos al medio, estamos al medio Tenemos que salir de acá A ver si llega ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Uy, papá! ¡Se comió toda la balanza en la cabeza! ¡Más gente, más gente! ¡Cuidado! ¡No lo veo! ¡Llevo el lechero! ¡La antena, la antena! ¡Acá está, acá está! ¡Llevo el lechero, mamu, ¿qué? ¡Se lechero! ¡Una tumbada! ¡Tumbado, tumbado, tumbado! ¡Bien hecho! ¡Ya me la robó, becas! ¡Me la robó, becas! ¡Ey! ¡Eso era a mí! ¡Ah, estabas en carro! ¡Nadie había visto! ¡Voy, vamos! ¡El primero, tu carro! ¿Tu carro? ¡Mi carro! ¡La carro! ¡La carro! ¡La carro! ¡La carro! ¡La carro! ¡La que tienes en el cuello! ¡No mames, que asco! ¡Acá está, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser, weón! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, la! ¡No se escucha el sonido en la camioneta! ¡Se me ha pintado eso, weón! ¡Soy el más perrón aquí! ¡No, ya no se escucha ya! ¡Cuando te subes al carro ya no se escucha! ¡Porque era muy molesto! ¡Se creo que por eso! ¡Mi amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, cae un montón, weón! ¡Con tres! ¡En la garita, en la garita, cholo! ¡Ey, lo tienes, holing! ¡Dale, pero tienes más gente! ¡Dale, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡P***, siempre! ¡Tenemos sana! ¡Tenemos sana! ¡Tenemos sana, weón! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, este rojete! ¡Están tan ahí metidos, ¿sabes? ¡Están ahí en la garita, cholo! ¡Están ahí en la garita! ¡Sí, weón! ¿Qué estoy diciendo hace rato? ¡Me rompí la cabeza a uno, pero... ¡Uf! ¡Quedan muchos! ¡No, hay que aguantarla, hay que aguantarla, cholo! ¡Que se maten entre ellos, weón! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Está difícil! ¡Sí, ya se matan! ¡Tenemos un poco! ¡Hala, verga! ¡Se maten, hermano! ¡Se maten, se maten! ¡Va uno! ¡Muerto, muerto! ¡Excelente! ¡Avance conmigo! ¡Vámonos, perras! ¡Ay, se levante, que weón! ¡Que se levante, que weón! ¡Tumbado, tumbado, tumbado! ¡No, me tomo! ¡Buena! ¡Me rompí el chaleco! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir, señor! ¡Por favor! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¿Está la aclaración? ¡No! ¡Uf! ¡La zona, la zona, la zona! ¡Me dio el kill, me dio el kill! ¡Me dio el kill! ¡Me dio el kill! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Acá está la tonta! ¡Saco una de papel, saco una de papel! ¡Dale, papi! ¡No matas! ¡Bueno! ¡Se saco una de papel, papá! ¿Y qué te pareció esa gran partida, Ormeroico? Déjame acá abajo en la caja de comentarios tu opinión. Y también les recuerdo que si quieren jugar conmigo y a veces también con Golemcito Games, pues vayan a seguirme a mi canal de Twitch que tienen acá bajito en la descripción. Tienen mis horarios para que vayan a verme. Siempre estoy jugando con seguidores a gozar las privadas con premios de miles de diamantes para los que están allí en vivo junto conmigo. Y también estoy sorteando recarga de diamantes para los de chat. Así que siempre los espero de ahí. De lunes a domingo los horarios los tienen acá bajito en la descripción. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente video o directo. Ya depende de ti, crack. Nos vemos.